Hoy en Capicúa FM volveremos a conversar con Yasiara Ortiz-Modjo sobre becas y otros tipos de financiamiento académico, anécdotas lingüísticas a través del mundo castellano hablante y Mestadi anuncia su proyecto audiovisual interactivo apoyado por Financiamiento Colectivo. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias o gracias. No importa que digas sintonizar o sintonizar. Zapatos o zapatos. Efervescente o efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles, asuntos culturales, gastronómicos, y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias querido oyente por sintonizar otro episodio de nuestro programa Capicúa FM. Te saluda Alan Tepper. Hoy nos vuelve a acompañar nuestra amiga Yasiara Ortiz-Modjo, asesora pedagógica de la empresa Miss Study, esta vez para conversar sobre becas, anécdotas lingüísticas, y su nuevo proyecto de videos interactivos apoyados por financiamiento colectivo. Pero antes, quiero informarte que este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por una cortesía de Uber, el maravilloso servicio de transporte personalizado que te llevará a tu destino con comodidad y seguridad. Uber ya se encuentra en más de 480 ciudades en todo el mundo y probablemente estará disponible en la tuya. Recibe tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com y también por Audible, una empresa Amazon. Recibe tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicuafm.com Hay 180.000 audiolibros, de los cuales más de 3.300 están disponibles en castellano. Elige el tuyo en audiolibros.capicuafm.com Hablaremos con Yasiara después de un breve saludo de la ingeniera Ana Cifuentes. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Continuamos con Capicúa FM en el estudio de Capicúa FM y Tecnotour. Soy Alan Tepper y nos vuelve a acompañar nuestra amiga Yasiara Ortiz de Mistary. M-I-S-S-T-U-D-Y. Bienvenida de nuevo, Yasiara. ¿Cómo estás hoy? Estupendamente, Alan. Me alegro mucho. Mira, sabes que a veces la gente tiene dudas y nos hacen preguntas por escrito o hablados sobre diferentes temas de financiamiento para sus estudios y algunas veces se pregunta cuál es la diferencia entre una beca y una subvención. ¿Qué nos puedes contar sobre esos términos y esos servicios financieros que existen? Sí, es sumamente importante entender que uno hoy en día puede básicamente pagar sus estudios a través de becas, de préstamos. Hay muchísimas opciones. Entonces, es importante explicar a nuestro oyente cuáles son estas opciones. Entonces, hablemos de becas. Las becas lo que es, es un dinero que no se devuelve, o sea, te dan este dinero y que las universidades te otorgan dependiendo a distintos criterios. Puede ser un criterio económico, puede ser un criterio académico, puede ser un criterio como eres un grupo, no sé, un grupo religioso o un grupo si eres hispano, o sea, eso puede cambiar. Lo que es la subvención o también se llama subsidio es una ayuda económica que igual que la beca no la tienes que devolver, pero que se limita a estudiar tu parte, tu necesidad económica. Me explico, si tú vienes de una familia de bajos recursos, pues sabes que vas a tener estas opciones, subsidio. Si, por ejemplo, eres excelente estudiante, pero tus padres se podrían permitir pagarte en una carrera universitaria, pueden, ahí sí que estaríamos hablando de becas. Esa es, digamos, la gran diferencia. Qué bien lo has explicado. Muchas gracias, Yasiara. Bueno, otro tema, Alan, que creo que es interesante que sepan los chicos, sobre todo las personas que vienen de España, de América Latina, es que en Estados Unidos, como en Canadá, existe mucho la tradición de trabajar cuando estudias. Entonces, yo sé que muchos padres dirán, no, pero mi hijo tiene que estar concentrado en los estudios. Pero estos son trabajos que ofrecen, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos, donde puedes trabajar en la cafetería, en la biblioteca, puedes trabajar como asistente de un profesor. Y lo que hacen es, esto es una especie de beca que te dicen, bueno, tú vas a pagar solo este porcentaje de tu matrícula, pero tienes que dedicarnos, dependiendo del departamento donde vayas a trabajar, ciertas horas para que luego te hagamos este descuento en la matrícula. Entonces, eso alimenta a que muchas personas se informen sobre esta opción, porque hay muchas opciones dentro de las universidades canadienses y estadounidenses. Muy interesante. Cuando yo estaba estudiando en Ithaca College en Nueva York, yo recuerdo que yo trabajé con lo que llamaban entre comillas, porque por supuesto yo no tengo título de ingeniero, pero he trabajado en proyectos de ingeniería de televisión y trabajé como, creo que se llamaba ingeniero junior en el canal de televisión que teníamos en la universidad. Por supuesto, cualquier trabajo vale, pero sí tiene que ver con tu carrera mejor aún. Muchísimo mejor, por supuesto. Lo que tienes que hacer es también ser proactivo. Si, por ejemplo, en tu caso, ya estabas en temas de audiovisuales, es contactar el departamento y decir, yo estoy en este programa becado por trabajo, podría trabajar con vosotros. Entonces, ahí, yo sé que esta expresión no te gusta, Alan, y ahora me dirás la tuya, pero matas dos pájaros de un tiro. Yo sé que la tuya es mucho más bonita. Cuéntamela. La de resucitar dos pájaros con un solo resucitador, si así se llama la máquina. Sí, eso es mucho más poético. Sí, yo por ejemplo, cuando estaba en la universidad, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, trabajaba en la biblioteca porque, bueno, era lo que me ofrecieron y me gustaba. Además, conoces a mucha gente y empiezas a tener un gusto de lo que es trabajar con personas, porque sabes que uno, trabajando con personas, lo que tienes que hacer es resolver muchos problemas. Entonces, te vuelves rápido en eso y eso te va a servir para cualquier tipo de trabajo. Qué bueno, estamos de acuerdo. Sí, otro tema que creo que es importante hablar es el tema de los préstamos. Yo aquí lo que recomendaría es que el futuro estudiante esté buscando préstamos educativos que tienen plazas y tasas de interés mucho más favorables que los préstamos tradicionales que puedas encontrar para consumidores. Entonces, que se informen. También, dependiendo del país de donde proceda el estudiante, hay mucha ayuda del gobierno. Por ejemplo, en Colombia existe la entidad ICTEX, que lo que dan son préstamos que tú luego tienes que devolver al finalizar tus estudios, pero por ser colombiano te da este tipo de préstamos muy interesantes. Y eso existe, por ejemplo, en varios países. Creo que en Panamá, bueno, tienen la institución de IFARU, que también es muy interesante. Y aparte de las instituciones que son ofrecidas por el gobierno, existen instituciones privadas. Cogiendo el ejemplo otra vez de Colombia, existe Colfuturo, que ellos lo que te dan es, bueno, tienen acuerdos con distintas universidades y pueden tener descuentos. Entonces, tú lo que haces es presentar tu solicitud a esa entidad, en este caso Colfuturo, y a partir de ahí, pues, eligen a las, digamos, los candidatos que ven con más potencial y les dan dentro de la institución una beca para que luego puedan ir a la universidad de su elección. Evidentemente, si eliges una universidad prestigiosa, eso a ellos les interesa, porque les interesa decir, hemos mandado a alguien a Harvard, a Oxford, a las top, ¿no? Entonces, también mucho cuidado con los estudiantes que están, quizás, eligen una universidad que no es tan conocida, porque eso les va a quitar puntos a la hora de ser seleccionados para esa beca privada. Muy bien. También otra pregunta que se hace muchas personas que están haciendo la solicitud a una beca es, ¿qué es lo que busca la universidad? En este caso, yo diría que depende muchísimo de la institución, pero evidentemente van a buscar notas, van a buscar también si tienen exámenes estandarizados, como puede ser para una persona que quiera hacer un MBA, que es un máster en Administración de Empresas, una maestría en Administración de Empresas, le van a pedir un GIMA. O alguien que quiera hacer su licenciatura, su pregrado, le van a pedir un SAT. Entonces, eso, esas notas son súper importantes, calificaciones, ¿no? Y luego, todo lo que hayas hecho extra, como actividades extracurriculares, tu ensayo es fundamental, porque es la forma que tienen admisiones de decir, bueno, Alan es este tipo de persona, vemos que sus notas son buenísimas, pero también lo queremos conocer por escrito. Y uno de los elementos más fundamentales es la entrevista, Alan. Como sabes tú que entrevistas y conoces a mucha gente, hay gente que se le da bien y hay gente que es muy tímida, que tropieza, que le cuesta. Entonces, esa parte de la entrevista… Contigo no cuesta. Muchas gracias. Bueno, entreno para que los chicos puedan hacer estas entrevistas. Mira, hablando de anécdotas, hace un año me pasó que estuve entrenando a un chico que tenía todas las calificaciones para entrar en MIT. MIT, para la persona que nos esté escuchando, es una institución sumamente prestigiosa aquí en Estados Unidos. Entonces, el chico tenía todas las calificaciones, pero tenía… De Massachusetts, ¿verdad? Sí, exactamente. Institute of Technology of Massachusetts. Y tenía muy buenas calificaciones, pero tenía una timidez. Tú no te puedes imaginar la timidez que tenía este niño. O sea, este niño no te podía hablar mirándote a los ojos. Le costaba muchísimo. Entonces, en ese caso tuvimos que trabajar mucho la parte de entrevista para que se sintiera cómodo. Entonces, personas, muchas personas cuando los llaman al momento de la entrevista se relajan y dicen, no, eso es fácil. Pero no, como todo, hay que prepararlo. Hay que estar preparado porque eso puede hacer la diferencia en que te den desde un puesto de trabajo a una beca a un puesto dentro de una universidad prestigiosa. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Gracias a nuestra asociación con la empresa Audible, ahora puedes recibir tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicuafm.com. Allí encontrarás instrucciones para aprobar una suscripción Audible gratuitamente por un mes sin compromiso y recibir tu primer audiolibro gratis. Audible cuenta con 180,000 audiolibros, de los cuales más de 3,300 están disponibles en castellano. Aunque canceles tu suscripción antes de los 30 días, el audiolibro es tuyo para tu colección sin haber pagado nada. Solo visita audiolibros.capicuafm.com. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano. ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la red academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch al visitar elencubrimientodelareleacademia.com. De nuevo, la dirección es elencubrimientodelareleacademia.com. Continuamos con KPQ AFM, parte de la cadena Tecnotour. A través de nuestros diferentes viajes, a través del mundo castellano hablante, a veces tropezamos con situaciones graciosas por un malentendido que se presenta porque algo se llama o se pronuncia de una forma o de otra. Y, bueno, primero te cuento que en el año 2008, cuando yo estaba visitando por primera vez hasta ahora en Barcelona, España, y andaba con mi gran amiga Ana de Barcelona, que por cierto, Ana, ojalá que nos esté oyendo, me enseñó cuando Ana se escribe con doble N. Es la versión catalana, que es muy interesante porque en otras partes de España se suele escribir la palabra Ana con una sola N. Pues andábamos en plena conversación. Ana estaba conduciendo su auto, que en España se llama coche, pero yo lo llamo auto como mi palabra universal. Y llegamos a una gasolinera donde Ana iba a echar combustible y de repente interrumpe la conversación y me grita ¡Ay, pero cómo han subido los precios del DSL en España! Entonces yo reaccioné porque yo malentendí lo que estaba diciendo Ana y le dije ¿por qué estás cambiando de tema y por qué me estás hablando en inglés? Alan, ni estoy cambiando de tema ni te estoy hablando en inglés. Y luego por fin Ana me aclaró y me di cuenta de que lo que en las Américas se pronuncia como diesel, el combustible llamado diesel, en España se pronuncia DSL. Y yo creía que Ana estaba pronunciando las letras DSL, que es un antiguo sistema de internet, sobre todo para las casas y algunas oficinas, aunque hoy en día se ha reemplazado por sistemas más modernos. Pero en todo caso, yo creía que Ana me estaba hablando del DSL, diciendo las letras DSL en inglés, que serían DSL. Y Yasiara, ¿tú también tienes una anécdota que te ha pasado en algún país? ¿Cómo es lo que te pasó? Pues imagínate que yo tengo una prima, bueno, tengo familiares en Colombia, incluido una prima que tiene mi edad y me acuerdo que cuando estábamos así con la edad, como se dice en España, de pavo, de adolescente, me acuerdo que estábamos en una fiesta y me dice Yasi, mira qué churro. Y yo mirando y digo, qué churro y que nada, si es la noche, si yo no quiero churros y churros se comen por la mañana. Y luego me explicó, evidentemente, que un churro es un chico muy guapo, pero yo no sabía en ese entonces. Y luego otra que nos pasó es que se había olvidado de una cita que teníamos y cuando me vio me dijo, ay Yasi, qué pena contigo. Dije, uy, no, no te dé pena, no te pongas a llorar, por favor. Y en Colombia, qué pena contigo, es qué vergüenza, me siento fatal. Pero claro, yo pensé que era pena de tristeza y que se me ponía a llorar y no quería eso. No sé, Alan, tú tienes seguro que millones de otras anécdotas. Bueno, por ahora te voy a contar una más. Nuestros oyentes sabrán que, según la región, la internet inalámbrica se llama wifi o wifi. En muchas partes de las Américas se pronuncia en inglés, pero yo tengo la costumbre de decirlo, como se dice en España, porque me gusta el sonido del término wifi. Entonces llegué con una amiga a un restaurante aquí en Miami, nos atendió un mesero, saqué mi MacBook Air, que es mi computadora u ordenador, como prefieras decirlo, y le dije, perdón, señor, aquí hay wifi. Y el señor me respondió diciendo, no, señor, aquí solo tenemos cerveza y vino, porque él creía que yo estaba preguntando si había whisky. Está genial, me encanta lo de wifi. Sí, eso es súper confuso, porque en España vas y preguntas wifi y te miran con unos ojos y no entienden. Entonces hay que decir wifi. Sí, y aquí algún mesero que te atienda puede pensar que estás pidiendo whisky, la bebida alcohólica, así que uno nunca sabe. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Ya, Ciara, ¿es verdad que tienes un proyecto de financiamiento colectivo que estás haciendo ahora en julio? Sí, estoy súper emocionada. Se llama Miss Study Encuentra tu pasión y es un videotutorial para los jóvenes, para que puedan identificar su pasión, entiendan cuáles son las mejores opciones educativas que existen a nivel internacional y también las opciones de becas que son muy importantes. Entonces, ¿de dónde viene la idea? La idea viene de todas las preguntas que me suelen hacer estudiantes que quieren hacer sus estudios en otros países o en su mismo país y siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo sé lo que quiero estudiar? ¿Y cómo sé en qué universidad o qué país hacerlo? Bueno, mis padres no me pueden financiar toda la carrera. ¿Cómo puedo hacer para encontrar becas? Entonces, todas esas preguntas las vamos a contestar en este videotutorial que además me van a ver a mí, va a ser muy divertido, con imágenes, con anécdotas y van a tener así la posibilidad de encontrar una guía fácil y que va a estar colgada en la web. Muy bien y creo que has preparado un atajo para que nuestros oyentes lleguen directamente al proyecto y aprendan más del proyecto y posiblemente te apoyen. Ojalá que todos podamos apoyarte con el proyecto. ¿Cuál es ese atajo que has preparado? Es julio2016.missstudy.com. Recuerdo Miss Study, se escribe M de mamá, I, S, S, T de tomate, U, D, de dedo y griega. Julio2016.missstudy.com. Así es. Y también recordar al oyente que es importante que sepa que cuando contribuye, no solo contribuye para que este magnífico proyecto salga adelante, sino que hay recompensas muy específicas. Entonces, hay una consultoría gratis, hay, por ejemplo, una consultoría sobre becas, hay distintos proyectos, o sea, que va a recibir algo a cambio de su contribución. Gracias. Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 15 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, María Esnoz, Memo Salceda, Humberto Rosenfeld, Mari Colón, Anita Pantín y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper de alantepper.com.